Sí, de frente lo había llenado y todo, estaba parado conversando con su chocón. ¿Y de frente lo aseguró? Sí, de frente lo mató. ¿No le dio esa giro? No, no le dio nada, nada. Es el crudo relato del asesinato del policía en retiro, Arnoldo de la Cruz Nole, quien fuera asesinado la noche del jueves, cuando custodiaba un vehículo de reparto de productos cosméticos. El relato es de Cristian Bustos Alania, alias Chaval, uno de los involucrados en el crimen y que fue capturado por personal de la de Pincri de Comas en el asentamiento Humano Señor de los Milagros. Se ha estado deambulando por varios lugares, toda vez que ya tenía conocimiento del acto que había realizado, se ha estado movilizando, ha estado dormitando en un hotel, no con su pareja, y ya en circunstancias que ya se aportaba a huir prácticamente acá de la ciudad, ha sido capturado por el personal de la de Pincri de Comas. Durante el interrogatorio, este sujeto aseguró que no fue él quien disparó. Solamente quería robarles, pero ese loco bajó a matarles. Yo vi que cogió el fierro y de frente se fue a apuntarle en la cabeza al otro. O sea, solamente por el fierro lo mató el policía. Sí. Nada más. Nada más. Porque él estaba loco, quería el fierro. A quien se refiere este delincuente de 21 años es a su cómplice de nombre, Adrián, quien por el momento es el único de los tres involucrados que sigue prófugo. Hasta el momento tenemos conocimiento de quién es el que ha hecho el disparo. Pero está, como les repito, el motivo de una investigación, ¿no? De acuerdo a la experiencia de la asociación agrónica que se le está tomando a estos dos intervenidos. El pasado viernes, la policía capturó a Abner Flores Gómez, de 20 años, conocido en el mundo de Lampa como chino. Tanto él como Cristian Bustos Alania fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Lima Norte. Son acusados de ser autores de los delitos contra el patrimonio robo agravado, con subsecuente muerte por proyectil de arma de fuego y contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas. Son acusados de ser autores de la constitución.